Hola, mi nombre es Sergio Castellanos, pertenezco al staff de octava división, dirijo la octava, en este caso Rosarina, y bueno, arranqué a trabajar el año pasado en octubre con la conducción de Martín Mackey y hasta el día de hoy seguimos a las órdenes. Hablábamos con el staff y es para nosotros una felicidad inmensa porque coronar tanto trabajo con el campeonato realmente los chicos se lo merecían y generó para nosotros un alivio porque se refleja muchísimo el trabajo que se hizo día tras día y el desarrollo que tuvieron los jugadores individualmente y grupalmente. El balance de la división fue muy bueno. En AFA se hizo un campeonato muy positivo, se terminó dentro de los cinco primeros. En Rosarina se salió campeón y para nosotros fue una alegría inmensa para todo el staff y para todos los compañeros, para todos los integrantes de la octava división, de que dos compañeros o tres con Patricio Acevedo sean partícipes del campeonato del Sub-15. Nosotros también somos muy conscientes de que tuvimos cinco jugadores, de hecho Prefacio y Suárez también fueron partícipes que por cuestiones futbolísticas y decisiones de este mismo deporte no pudieron estar en el campeonato, pero a su vez para nosotros fue una alegría inmensa de que tantos jugadores de la octava división estén, que la selección lo haya tenido en cuenta para el sudamericano. El partido más difícil creo que fueron todos en realidad. En Rosarina los partidos fuera de casa se hacen muy complicados, de hecho creo que el más complicado fue contra General Paz, el antepenúltimo y porque lo empatamos sobre la hora y eso nos dio la posibilidad de que el campeonato dependa de nosotros. Todos los rivales fueron complicados, cada uno tuvo sus cuestiones como para poder llevarlo adelante y para nosotros fueron absolutamente todos complicados. creo que lo mejor de todo eso fue el grupo que se generó y por sobre todas las cosas las rotaciones que hubo durante todo el año y sin embargo cada jugador que le tocó jugar en Rosarina se adaptó de la mejor manera y se refleja en el campeonato. Este año tuvimos partidos amistosos internacionales, de local y de hecho también hemos viajado a Uruguay para jugar contra el seleccionado y para nosotros nos sirvió, a nosotros perdón, nos sirvió para tener un parámetro de donde estábamos parados y hacer comparaciones del trabajo día tras día que nosotros veníamos haciendo y se reflejó en esos amistosos. Así que nos dio un buen parámetro y eso nos dejó muy contentos a absolutamente todos. Las expectativas de seguir en la institución, seguir creciendo como formador, tener la posibilidad y que creo que va a ser así de pertenecer a un staff y a un cuerpo humano que para nosotros fue muy importante, que de hecho yo no dejo de nombrarlo a todos, que es Mauro Conechiari que dirigió AFA, Fernando Monclu que fue colaborador de AFA y Kiméi Almada que también estuvo colaborando en Rosarina. Así que espero tener la posibilidad de ser parte de un staff nuevamente de esa calidad humana y seguir creciendo como formador. El campeonato se lo dedica a la institución, a los chicos, a los familiares de los chicos porque hicieron muchísimo sacrificio para que ellos puedan venir el día tras día a entrenar y cumplir las exigencias que nosotros les pedíamos y a todo el cuerpo de trabajo y a todo el cuerpo humano de trabajo que en eso no me quiero olvidar de nadie, pero está desde el utilero hasta los médicos, absolutamente todo el mundo, porque es así, cada uno de su lugar aportó para que los chicos estén de la mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!